Hola con todos nuevamente, bienvenidos a este mi humilde canal. En esta ocasión vamos a realizar tintes y pergaminos mágicos, en los cuales podrás escribir tus conjuros, tus hechizos y todo aquello que quieras que se cumpla. Bueno, veamos ahora el paso a paso de los procedimientos. Para la elaboración de la tinta necesitaremos de cascarilla, que es un ingrediente que abre los caminos, rompe las brujerías y además protege. Alcohol para disolver y mezclar. Palo santo como símbolo de protección y exorcismos, y canela por tener muchas propiedades y virtudes, pero para la tinta en especial su poder de éxito. Emplearemos también algunos colorantes de preferencia que sean naturales. Un mortero. Ahora, para la elaboración de los pergaminos necesitaremos un caldero, o cualquier ollita que cumpla esta función. Yo no tengo un caldero, pero siempre utilizo esta olla de barro para mis preparados mágicos. Eucalipto. Para otorgar a nuestros pergaminos el poder de curación y protección. Aquí toda hoja seca se estruja y echa dentro de la olla. Hojas de coca como consagración y atracción divina hacia los dioses. Laurel para la protección, purificación y fortaleza, además de que nos otorga poderes psíquicos y abundancia. Pino para atraer la fertilidad, exorcismos, el dinero y también para la protección. Añadiremos de media a una taza de agua y la llevaremos al fuego. Para la tinta utilizaremos un frasco pequeño y utensilios de preferencia que sean de madera o arcilla. Esperaremos que hierva durante siete minutos. Luego que enfríe. Iremos añadiendo de poco a poco la mezcla en el mortero, tratando de que las hierbas suelten un poco de su esencia y su pigmento. ¡Gracias! 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 Y añadirle también un poco de romero a esta mezcla para que mis pergaminos también funcionen para el amor, los poderes mentales, la juventud, los sueños y la protección y purificación que esta planta tiene como sus atributos. Así que iré realizando este proceso en el mortero hasta que considere que ya tiene el pigmento deseado. Se realiza el mismo proceso si se tienen las hierbas frescas y que además liberan más color. ¡Gracias! 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 Yo ya tengo mis hojas cortadas listas. El tamaño es la cuarta parte de una hoja de a cuatro. Con la ayuda de un recipiente en donde colocaré el líquido del preparado empezaré a sumergir hoja por hoja procurando que no quede ningún espacio que esté seco. ¡Gracias! 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 Así se ven mis hojas húmedas. Así se ven mis hojas húmedas. Ahora las esparciré para que sequen más rápido. Para elaborar la tinta primero trataré de quemar pequeños trozos de palo santo y canela para luego triturarlas en el mortero. ¡Gracias! 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 Añado el alcohol aproximadamente 15 a 20 mililitros o quizá menos. Luego le agrego la cascarilla y después la tinta del color que uno desee. ¡Gracias! 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 Serán las gotas que veas por conveniente pero como ven yo me excedí un poco. Mezclamos todo muy bien para luego mediante el empleo de un embudo y una tela realicemos el proceso de finalización. Filtrado. Yo escogí un color azul oscuro para mi tinta porque es uno de mis colores favoritos. ¡Gracias! 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 Tenemos una etiqueta indicando datos básicos como los ingredientes y la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!